A ver, este jueves vienen noticias de las tasas de desempleo del dólar a las 7 y media de Perú y, ah, uy, esto era lo que me estaba olvidando hoy es jueves, hoy es jueves, ¿no? o miércoles no, hoy es miércoles y mañana es jueves, mañana se viene tasas de interés del yen japonés jueves este jueves en la noche mejor dicho, a las 12 pero en este momento actualmente los pares como euro yen y mi libra yen, miren lo que está haciendo uy parece, parece que se van para abajo en el gráfico diario el euro yen mantiene una formación interesante porque supuestamente debió seguir bajando con el patrón marugoso pero se detuvo entonces se detuvo en ese nivel y ya no pudo bajar más a lo que actualmente hizo otra cosa diferente hizo una vela envolvente que cualquiera pensaría oye, este, el euro yen se va para arriba muy similar a sus correlacionados como libra yen ¿no? que tenía también una envolvente pero el 21 el promedio móvil lo bloquea otros pares también como dólar yen tenían velas ¿no? pero ahorita actualmente están esas velas altistas miren out yen martillo invertido el nese de yen envolvente y el cat yen en gráfico diario también martillo invertido no hacen efecto ¿qué pasa con el euro yen? es cierto este es una vela marugoso es una envolvente estamos justamente en los pisos estamos acá por consiguiente donde hace soporte o resistencia puede hacer soporte en la actualidad supuestamente yo podría pensar porque este patrón es validado toda esta semana todo el día jueves hasta que acabe yo podría pensar que el yen el euro yen se sube ¿no? yo cuando ingreso con velas japonesas en el H4 no tiene que haber patrones de caída ¿y qué está pasando? se ve un rango se ven techos y claramente como el precio llega a este nivel crea un patrón envolvente y ahí lo ha bloqueado entonces desde que abrió Japón el precio se cayó y lo hace complicado porque normalmente patrones altistas diarios se pueden ingresar con cuñas de subida para arriesgar menos puntos pero actualmente tengo esto en H4 es una envolvente con promedios móviles y todo esto es una resistencia todo este planteamiento es una resistencia miren esto tranquilamente se cierra en negativo la vela a las 12 de la noche yo podía pensar por H4 que se puede caer por más que el día esté con un patrón alcista que abarca todo un día de jueves que es una posibilidad pero para que eso suceda no para que se cumpla esa probabilística no no debió haber caído de esa forma o sea el día no ha acabado recién inicia pero para yo pensar que va a subir tendría que elevarse el precio y cerrar por encima de estos máximos solo así la vela de día se puede confirmar porque si no sucede eso miren el euro yen está a la par también de la libra yen miren no les alegra pasar ¿qué pasa en H4 con la libra yen? tenemos lo mismo resistencias este punto y estos niveles que está haciendo efecto entonces está apuntando con una vela envolvente por medios móviles y si esto cierra en 91 minutos tal como se ve podría hasta pensar que se puede desplomar entonces yo estoy viendo todo este tipo de correlación en dos yenes importantes el euro yen y en el otro caso es la libra yen que no pueden no miren cómo está este es el rango del gráfico de una hora entonces tenemos un rango el precio ojo normalmente los mercados financieros suelen avanzar en forma de pelotas entonces aquí yo tengo 21 encima y podría generar el próximo rebote y podría avanzar así parece que está haciendo eso entonces podríamos pensar que el precio puede reaccionar donde está HOPS 2 es una zona de soportes resistencias importantes no si hace presión a un nivel es porque en el pasado posiblemente haya reaccionado de esa forma ahora viendo este panorama miren yo tengo que ver cómo cierra miren el H1 es un rango pero un rango que tarde o temprano se define o sea viene rebotándose 21 está acá crea velas de caí envolventes no sube crea velas negativas y estamos en este punto si para la 1 2 acá digamos H4 es negativo y cierra patrones de caída elimina este envolvente y crea otro patrón tranquilamente se va a caer abriría un paso a una posibilidad bajista evidentemente deteniendo la sumatoria del patrón de H4 y días sería pues anulado eso es una posibilidad es una envolvente días y H4 no están a la par en la libra yo veo un bloqueo yo veo un bloqueo y el H4 la sesión va a iniciar en una hora y media cierra esta vela Doji pero miren que es lo que tiene todo el gráfico de una hora está comprimido demasiados techos el hops este nivel y ahora se ve que el precio no avanza rebota 1 rebota 2 la indecisión este patrón y estamos acá no logra no logra atravesar cuando no es esto el precio de tarotombano se va a caer porque en teoría esto es un hombro cabeza hombro uno puede colocar la línea de tendencia por acá entonces un rompimiento sabemos que se puede ampliar el precio por H4 tiene esa posible ampliación se puede dar pero desde las 12 desde la 1 más o menos un promedio pero estamos exactamente en esa zona puede hacer un zig zag un rebote el primer rebote en una hora la 21 y la segunda son buenos este es el primer prácticamente el primer rebote que puede hacer la 21 y la de 100 intentando hacer este tipo de canal no sé si supuestamente este es el punto más bajo donde cualquier caída podría ser la primera toma de ganancias a 200 y si rompe ya es otra historia pero se está viendo un rechazo a esa zona yo no me metería en compras por ningún motivo por la sencilla razón donde cae un envolvente en H4 y apunta probabilidades bajistas las siguientes cuatro horas son techos euro yen libra yen están iguales libra dólar está indeciso negras negativas pares de los yenes como el dólar yen actualmente está cayendo es el que comanda los yenes se ve un rechazo en gráfico de cuatro horas y esto es importante porque si dólar yen se cae no es un indicativo de que los demás yenes también siguen igual el out yen estoy tratando de ver el H4 todavía sigue en los rangos el nes de yen en el H4 está en rangos y el cat yen está en los rangos entonces una una cuestión yo tengo ahorita los yenes libra yen euro yen y como les digo hacia algún lado se van a ir no el precio está en este punto los bloqueos y puede ser que haga un rebote es lo más probable y pueda posiblemente tener ciertos descensos eso son ojo son posibilidades pero hay que ver cómo cómo fluye porque esto se decide el euro y la libra se decide en la sesión europea miren luego de la reserva federal que las tasas de interés se mantuvieran igual los dólares perdieron fuerza acá el euro ha ganado en el gráfico diario entonces acá me da me da indicativos rebota uno rebota dos rebota tres estamos en pisos piso 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 ha creado velas este de marugosos ¿qué puede hacer? el euro dólar puede subir jueves y viernes puede intentar llegar hasta arriba miren la vela alcista diaria es muy clara si el euro dólar sube sube la libra dólar de seguro sube el euro y lo impulsa sube los demás pares miren lo que sucedió hoy después de noticias de seguro va a intentar llegar arriba acá está el promedio de 200 que a veces molesta a 30 a 40 puntos y luego sigue a 80 pero el gráfico diario es fuerte normalmente el euro dólar si avanza lo ideal digamos si uno ingresa es que retroceda es que haga una cuña ahorita está avanzando puede avanzar de poco en poco pero si retrocede da punto de ingreso eso siempre sucede entre una dos tres pero no no parece que quiera retroceder está subiendo hay que ver cómo fluye porque dólar franco también después de la noticia que se dio el cierre diario ha cambiado y estamos ante velas de piercings perdón nube nube negra patrones nube negra tiene bloqueos es cierto los 21 pero puede tener descenso o sea el franco suizo se puede se puede fortalecer frente al dólar y es lo que se ve hasta ahora entonces la libra al mismo tiempo miren la gráfico de semanas creo que se ve un martillo invertido los cuales también tiene libra yen euro yen libra franco tiene o sea el gráfico semanal tiene esa posibilidad del sistema se escucha se escucha se escucha me comentan por el chat de la sala entonces el precio se puede podría tener cierta elevación es una libra que ha estado en rango mucho tiempo pero vamos a ver si se intenta subir porque si lo hace de repente en esta zona se puede alzarse entonces está en los máximos y uno calcula van a ser las 11 en las próximas 5 horas si rebota por estos niveles es un caso la libra puede subir sube si rebotara pero si pasara eso la libra yen también sube la sesión británica también sube libra franco si esta libra comienza a perder fuerza y se desploma los demás también lo van a hacer las libras hay una correlación de libras que se da en la sesión de Reino Unido ahorita está intentando pasar pero miren seguimos en los rangos desde H4 pero ya desde abajo se ha salido pero no sabemos cómo reacciona en la parte alta libra franco también está en la misma logística estamos wow en todo un rango feo rango inestable podemos decirlo así y estamos viendo si el precio realmente se va a elevar miren en H4 miren el diario tarde o temprano esto se va para algún lado es probable capaz que pueda ser para arriba si rompe el promedio de 21 lo tiene bloqueado muchos días 1, 2, 3, 4, 5, 6 como 12 esto se va a ir tarde o temprano esto se va parece por el martillo invertido que fuese por arriba pero el diario no confirma nada el bloqueo de 21 es inminente no lo deja pasar lo que todo el H4 lo mantiene en rangos lo mantiene en un rango y no puede pasar el precio hacia arriba hay infinidad de puntos entonces estamos en todo un camino complejo pero el precio no se decide 21 está bajo mientras esté puede haber cierta elevación si es que la hubiera y las libras digamos la libra franco libra 2 la libra ya en sube lo hacen en Reino Unido intentarían hacer algún patrón y tratan de subir sería una posibilidad mientras tanto están en Stop los otros pares como el el oro a ver ¿cómo están la Yen acá? la libra Yen están todavía ¿no? eso para que cierre H4 va a tomar tiempo siguen en esa zona conflictiva la de 21 bloqueándose no no nos deja no nos deja pasar porque si realmente subiera si es que lo hiciera pienso yo tiene que este es el último piso la envolvente no está haciendo si hiciera dos pisos e hiciera una envolvente entre una dos tres de la mañana el H4 cambia acuérdense días sigue siendo tiene posibilidad el día puede intentar subir desde abajo desde el centro a cualquier hora tiene esa posibilidad porque si lo hace en una hora tendría que crear un patrón alcista pero no no parece pues eso es a partir de la una dos tres normalmente yo veo mis barajos yo veo para empezar yo lo tengo diseñado para compras tendría que tener este nivel y hacer dos pisos y ahí sí me iría hacia arriba un patrón fuerte pero si es que eso no lo hace y podría fallar el patrón de envolvente podría girar hacia abajo si es que no subiera cierra negativo H4 en H1 cierra un patrón de caída y se cae y la vela diaria es anulada y pum se reexploma porque hay que saber o sea en estos casos uno no puede hacer nada si lo desea porque estos son retrocesos pero pero podemos intentar ¿no? alguna operación son mis variables pero hasta ahora todo apunta 60% que se puede caer por H4 el oro el oro está en otra situación diferente el oro con la noticia y mañana hay tasas de desempleo ha cambiado la variable estamos ante dos pisos tranquilamente se va para arriba ante dos pisos piercing y marugosos la posibilidad es alcista tajantemente por la vela del cierre por el rompimiento de línea esto marca 60% del sismo entonces tranquilamente se puede ir hasta arriba los marugosos pueden fallar si falla malogran todo yo que sé y yo yo no sé si mañana quien sabe yo puedo pensar así y mañana se le da por envolver esto porque en el máximo suceden los falsos rompimientos puede ser si hiciera eso cambia la historia se va para abajo el máximo este nivel este nivel es donde se puede producir un falso rompimiento si es que no logra pasar porque hacia arriba si es que subiera bordea los 300 puntos todo apunta que sí es obvio ya ha roto todos los niveles el último hops 1 es la parte alta o el máximo entonces el oro viendo la situación más de las 11 podría subir si es que lo hiciera o hacer una cuña de cista a partir de las 5 de la mañana se elevaría y de seguro rebotaría por acá puede ser después de tasas de desempleo estas noticias serían peor de lo esperado para el dólar fuerza para los demás pares pierde el dólar y el oro sube pero por lo menos algún rebote que intente será a partir de las 5 de la mañana mínimo 5 8 entonces está programado para 6 7 horas más tarde intentar rebotar porque está muy alto muy arriba y el oro el petróleo está en otra disyuntiva está bajista por gráfico diario completamente puede bajar hasta el 37 75 mañana es jueves la semana es completamente bajista miren tiene tiene un gran espacio por caer eso es que estar buscando ventas o esto puede llegar hasta abajo hasta el fin de semana del viernes o se queda como está está bajista está en condición de mercado bajista hay que estar buscando operaciones en esa dirección de ventas pero los gráficos de una hora miren opera por debajo de niveles tiene mucha expansión en H4 si es que fuese a caer necesita cuñas bajistas un buen patrón de caída una buena formación porque estamos abajo esta fue la primera esta fue otra no hay más necesitaría que hiciera una entrada por lo general el petróleo puede hacerlo 5 de la mañana o si no su hora clave es 9 a 10 alguna formación de continuación bajista si es que lo hiciera en esos horarios ahorita no ahorita está abajo muy caído está caído está bajista está bajista pero está muy caído y tiene formaciones alcistas entonces en H4 esto pasa para una sesión europea sabiendo que el máster el máster es a la baja o sea con una tendencia a nivel macro que sigue operando por debajo de soportes y así queda todo el panorama ahí está el euro dólar si es que sube yo espero un otro acceso el oro lo estoy dejando también como posibilidad alcista en una cuña que tiene que tener que si no lo hace puede realizar otra cosa y si me refiero a que puede ser otra cuestión ¿a qué me refiero? con esto miren los marugosos pueden fallar así pueden crear estos patrones miren miren lo que hace el marugoso pues yo puedo decir pues yo estoy dando oye puede subir pero yo como sé que lo va a hacer el marugoso puede generar estos esas velas de indecisión o se corta en el máximo y luego se cae se cae o crea indecisión o crea peonzas y luego se cae o se puede caer fuerte por falso rompimiento eso puede hacer miren en el máximo sucede y ahí ahí se pega o crea indecisiones o crea falsos rompimientos por eso eso puede pasar yo puedo pensar oye va para arriba porque es continuación pero una indecisión de ese tipo no tranquilamente puede anular todo por eso que soy muy táctico y estoy esperando retrocesos yo no sé si eso vaya a ser para evitarle problemas espero retrocesos porque de repente hay un falso rompimiento y estás que se viene para abajo quién sabe no me quiero arriesgar bueno vamos a observar euro yen y euro yen a ver que cierra y pares de alta volatilidad es el caso de la libra neos holandés miren hacia dónde se puede ir porque tarde o temprano va a reventar hacia un lado estamos acá en estas resistencias 21 lo bloquea y parece que podría bajar entre jueves y viernes pero esto es una guau no apto para carriacos tiene movimientos fuertísimos ahorita un stop loss bordaría hasta 140 o 50 miren yo voy a esperar a ver cómo cierra miren cómo está cómo fluyen estos soportes y vamos a ver porque está en la 21 o sea intenta romper en cualquier momento es la libra neos holandés hay correlación de libras donde todas se pueden caer libra out está muy similar libra cat está muy similar pero libra neos holandés es un par que puede abrirse si es que pasa los lobs unos que es una zona de soporte 170 hasta 500 entonces es un par de una volatilidad extremadamente alta pero también se mueve mucho en rango es un par peligroso pero para ser operado con bajo lotaje yo lo tengo aquí en la mira con euronos holandés que es su otra contraparte son muy parecidos euronos holandés también podría seguir hacia abajo pero estoy viendo muy de cerca el H4 ese patrón de envolvente que tiene así que esas son las posibilidades que estoy marcando tengo el oro tengo el euro tengo el euro tengo el euro yen euro yen con ciertos panoramas bajistas pero estoy esperando confirmaciones hasta ahora apunta que se cae hasta ahora un euro yen la envolvente se anula indecisión es que no hace dos pisos esto requeriría otro patrón es que no lo pasa lo anula y el H4 se cumple pero eso se tiene que esperar va a esperar cierres algunos de ustedes desea ingresar a las cuentas gestionadas de Instaforex con el trader colombiano como vieron no sé si vieron el video pero él llevó mil trescientos hasta cuarenta mil dólares Gustavo José Rodríguez Pablo Manuel Luis Endara Felipe Enrique Elvis alguien de ustedes bueno los que yo creo que yo los conozco Cristian está interesado o ha logrado ver el video el mínimo es desde cien dólares señores el trader tiene ocho años es de riesgos medio a alto uno a cincuenta por ciento de rentabilidad él lo va a manejar a partir de agosto agosto cinco siete más o menos promedio entonces el procedimiento es abrirte una cuenta real con Instaforex desde el link que tengo que esté verificada desde el área virtual se suben documentos DNI pasaporte cédula escaneado de buena resolución en nivel uno o dos y luego le mandas un correo luego que esté verificado puedes invertir desde cien en adelante entonces exactamente él está como digo empezando esas fechas y todos los que gusten una vez que la cuenta está creada o ya fondeada se les agrega al sistema PAN que ya está esa cuenta ya él ya tiene verificada el nivel uno falta el dos entonces ya van se van colocando ahí los capitales para que puedan él operar él simplemente va a operar una vez que opere cuando hay ganancias el sistema Instaforex reparte a todos reparte las ganancias cuando las hay diarias o mensuales y el capital tiene que estar especificado como sea colocado 90 días mínimo todas las cuentas PAN se trabajan desde Instaforex nada más porque tiene su sistema de cuentas gestionadas ningún otro broker entra acá uno tiene que tener cuentas reales con el broker Instaforex yo tengo que verificar que estés en las listas porque todos los que van a ingresar yo los conozco y luego en la sala online me imagino que será lunes o miércoles la otra semana o jueves los derivo del sistema PAN les digo cómo se hace en la sala y los coloco y listo se hace rápido y listo y listo